A todo aquel que vea este video, quiero que lo mire entero. ¿Por qué? Pues porque hay un tema super importante que quiero que lo vean. Que me extrañaba, ¿no? Soy Meverriad y pues en este caso pues vamos a realizar un video, esta vez tranquilo, que este caso pues va a ser que hemos llegado a los 352 suscriptores. Sé que vengo mil años tarde, pero bueno. Este va a ser el segundo especial de este año, que bueno, de hecho, en este año ha sido el boom de mi canal, literalmente. Este ha sido un golpe de suerte, por lo menos. Así que, pues dicho esto, pues vamos a comenzar. En este caso, pues vamos a entrar... Bájate música. Bueno, pues en este caso, pues voy a decir que, pues este nivel, de hecho, lo acabo de terminar de crear, este nivel está dedicado a todas las personas que se suscribieron a mi canal de YouTube llamado Meverad y Kedash. A ver, se supone que en cada especial, bueno, en cada especial yo hago una cosa diferente. O sea, bueno, en el primer especial pues he hecho un intento pierdes, una idea muy poco original, lo sé. Y luego seguía al especial 100 suscriptores, que era reaccionando a Cusareta o algo así. Y pues en este especial, pues va a ser dedicarles un pequeño reto a ustedes. Y va a ser completarse este nivel. Las personas que lo hacen, las personas que se completan este nivel en menos de un mes, pues van a poder entrar a mi Discord y a su vez van a tener el rango del tercer puesto. O sea, el Meverad y Roll 3. El cual, pues te da el nombre de color amarillo y pues te da como que popular un poquito. Y por qué en menos de un mes, pues porque sé que hay gente que puede ser novata y pues todavía le cuesta un poquito jugar al GD y pues entonces pues les doy un mes de chance para que puedan completarlo. Bueno pues, ya dejando de ardear, pues yo primero vamos a hacer una humilde práctica. Sí, ese es el sonido, esa es la música del modo práctica. Así que pues, ya quiten la música. Bueno pues, el nivel es, bueno, el nivel no es sencillo para nada. O sea, bueno, es sencillo porque es que el nivel es muy corto. O sea, dura 40 segundos. O sea, no lo hice tan largo. No lo hice tan largo como algunos otros retos que hice. Pero bueno, acá está. Mira, hasta te guío en qué porcentaje vas. Porque es que aquí sale 90%. Y sí, estás en el 90%. De hecho, mira esto. Esta partecita la he puesto de esta manera porque es que, mira, ni siquiera puedes usar la hitbox. ¿Por qué no puedes usar la hitbox? Pues porque hay una sierra de esas invisibles. Las cuales, pues te impiden hacer hitbox. Y bueno, ahí sale Dedication by XXMRDXX. Y bueno, pues después de esta humilde práctica, pues vamos a completarlo, ¿no? De hecho, la música es un temazo. ¿Te imaginas que me lo completé la primera? Bueno, eso lo duró mucho. ¿Toshiro Toto? De hecho, eso me salió. Tremendo fluqueazo. Tremendo fluqueazo. Casi me lo pasaba. Casi me lo pasaba, oye. Tengo miedo esta parte en la nave. No 91, pero sí 92. Vale. Pues bueno. Es que lo sabía. Es que lo sabía. De hecho, llevo media hora con el nivel. Llevo media hora. Es que sabía que iba a morir aquí. Es que sabía que iba a morir. Sabía. Que lo sabía. Perfecto. Es que, es que, es que... ¡Cállate! Que irte por el otro camino, en serio. El otro camino es con más timing. El otro camino es con más timing. Agarrar la moneda es más fácil. Siendo la única moneda, la más fácil. ¡No mueras! ¡Bien! ¡Gigi! ¡Uf! Siete. Eso no es, eso no es lo verdadero. Lo verdadero es que me ha costado casi 40 minutos. Casi 40 minutos completarme este nivel. Casi 40 minutos. Demon, demoncio, obviamente. Alucopy, pues... 16 del 07 del 21. Que temardo he puesto, ¿no? Dedication. Completado. Con su like, su demo. Si quieres saber cómo mostrar que tú te has completado el nivel, pues lo que tienes que hacer es hacer un video, ya sea editado o no editado, mostrando que te hayas completado el nivel. ¿Ok? Después de eso, lo mandas a YouTube. Y después de mandarla a YouTube, me lo mandas en el... Me lo mandas a mi contacto de Discord, que es mbradi1822, creo. Yo no me acuerdo. Pero lo voy a poner en la foto. Pues eso. Lo mandas. Yo lo verifico. Y te dejaré entrar a mi Discord con el rango del tercer puesto. No admin, porque es que eso sería admin gratis, lo cual yo no permito. Yo solamente te dejo entrar. Listo. Por fin. Ya he culminado. Y 40 minutos de grabación. Literalmente esto me va a llevar rato para editar. Y 40 minutos de grabación.